La Secretaría de Salud Federal reportó 2,917 casos de contagio por coronavirus COVID-19. Con esta cifra suman 700,580 casos reportados acumulados en las últimas 24 horas, 204 decesos. El acumulado es de 73,697 defunciones. Al momento, los pacientes recuperados son los que aparecen en su pantalla. Más sobre la COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió fraternidad universal para superar la crisis de COVID-19 en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, celebrada de forma virtual. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que las acciones para enfrentar la pandemia en 158 colonias de atención prioritaria permitieron que las hospitalizaciones no subieran. Los gimnasios de la Ciudad de México reanudaron actividades con el 30% de visitantes y el uso de cubrebocas, además de la sana distancia y un tiempo de permanencia de una hora. Con una duración de 10 minutos y un costo de 282 pesos, los mexiquenses podrán someterse a pruebas rápidas de COVID-19 en clínicas de salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al menos 156 países, entre ellos México, han firmado la iniciativa global de la OMS llamada COVAX para una distribución equitativa de futuras vacunas contra el COVID-19. Con información de Eduardo Sánchez de Pisecorre.